qué tal amigos cómo están pues ya terminó el día 1 del y es muy cansados yo ya no puedo ni hablar definitivamente estuvo cañón la cosa a mí me duele unos poquitos los pies pero hasta ahí pero estuvo muy bien estuvo muy bien muy bien bueno qué les puedo decir probamos un montón de cosas el buen santi se fue a las conferencias pudo ver cosas muy interesantes qué onda mi santi como te la pasaste hoy en el y está muy padre uno si se cansa de ir y venir y recorrer todo varias veces tuve la fortuna de jugar for honor y el nuevo call of duty y la gente y warfare ya más adelante tendrán comentarios hubo unas conferencias muy 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 interesantes que también lo les voy a compartir y estuve también con dos desarrolladores de este locales mexicanos uno indie con una idea muy interesante cuyo juego apenas lleva 12 semanas de desarrollo y miliant que es un juego mexicano también que tiene a mi parecer calidad de triple a está bien hombre pues él se fue más al rollo indie las conferencias nosotros nos fuimos a la virtual yo creo que ese es el atractivo más grande y además como entramos dos horas antes nos colamos tenemos dos vueltas dos vueltas al virtual tres tres vueltas al virtual de hecho por poquito y nos toca probar el juego de terror yo probé uno donde vas donde vas en una como de buzo en una jaula de buzo el clásico que ya habían subido muchas veces playstation y un tiburón bueno va haciendo tortugas y todo pero un tiburón al final se trata de sacarte de la jaula y se siente muy chido la inmersión es definitivamente 360 es muy muy interesante y bueno pues ya nada más la la aquí la el rollo es realmente va a pegar enviar y cómo ves pues yo creo que si estuvo saturado en el play en el de sony el de playstation yo creo que sí yo creo que sí la cuestión es cuánto va a costar no o sea cuánto es la inversión que se va a hacer quizás muchos por ese lado no no tengan la oportunidad de hacerlo que son como 20 mil pesos 20 mil pesos y 10 mil de playstation pro 10 mil de la red virtual yo creo que no esperate faltan los playstation moves y la playstation cámara son 22 mil 22 mil pesos mira ya ya se intentó en 1989 si no me recuerdo y fracasó si ahorita estamos estuvo lleno todo el 95 con virtual boy así ya se esté ahorita estuvo lleno muy bonito porque te dejaban probar no había que para entrar muy padre ya que llegues el liverpool hay cuánto es total 20 mil pesos híjole y yo mañana tendré la oportunidad de probarlo porque algunas razones no pude estar pero ya mañana tendrán mi veredicto este pero yo siento que hacen muchos detalles que falta por pulir texturas y cosas de inversión que ya más adelante comentaremos híjole pues que les puedo decir yo lo vi como le falta gráficamente algo falta algo falta gráficamente se ve como si estuvieras viendo un vídeo de youtube de 360 calidad 360 entonces este o 4 20 no ni 4 20 como 360 y como que hay unos pixelillos y si se ve la inmersión definitivamente hay una inmersión estás dentro que estás dentro si que estás dentro la idea yo sí sentí que estaba volteando como en un lugar normal no estaba sintiendo que algo me estaba tapando aquí o que algo así no se podía ver a los lados perfectamente que es nuestra visión que que tenemos panorama entonces me gustó las guardian también pudimos probar las guardian un juego de fumito hueda que ya tiene más de 10 años en desarrollo y que iba a dar para play 3 aquí el buen santi no es tan fan yo sí lo jugué es un juego que me parece una obra de arte definitivamente pero no no el mejor juego del mundo ni para que cree tanto hype ni nada porque yo creo que si crea hype pero a la hora de la comprada vas a ver que sólo lo van a comprar de nicho es de nicho yo lo que le comentó lo que le comentaba braxas es que esos juegos son son una obra de arte como obra de arte puede o no gustarte si es un picasso si es un picasso guau pero puedes decir no me gusta y es mi caso con shadow of the colossus y de las garden muy probablemente mi estimado este no pudiste probar a probar pero street fighter y un rato ya de la última ya estuve jugando ahí con unas retitas con algunos compañeros y street fighter así al final de ganar fue a preguntar lo del torneo que cómo iba a estar al parecer mañana también va a haber otra vez inscripciones el domingo también entonces voy a tener la oportunidad más libre de ir el domingo a ver qué tal me va en el torneo de fifa el que más nos convenció fue el de la montaña rusa ese estuvo muy muy padre el de la montaña rusa el de la montaña lo probamos en htc y créeme que me tuve que agarrar de la mesa si no así te vas si si no si me voy ahí hay un vídeo a ver si podemos editar esto así me tuve que agarrar de la mesa bueno no me grabaste ahí pero definitivamente estuvo muy chido si me gustó y a ti te gustó el de la montaña yo lo probé he probado htc y el htc tiene una calidad increíble el óculos es el punto intermedio entre playstation vr y htc es un poco más más poderoso que el playstation vr pero el htc es una inversión increíblemente cara por un producto increíblemente bueno wow pues increíble todo este rollo y obviamente pues las redes donde está también el buen eric y el buen santi que estamos haciendo gameplays y todo este rollo como nos pueden encontrar en la página de face facebook es neogénesis con z y z y en youtube neogénesis radio igual con z y z los queremos ver estamos subiendo todos los blogs y todo el rollo ya como que los highlights no exactamente ahí verán pues los highlights de la eje gameplays reseñas no se en viernes viernes a viernes entonces 10 y media 10 y media 10 y media como siempre mafia 3 para los que quieran verlo bueno eric pues ya nos vamos me despido eric teyes mis redes sociales no dejen seguir a neogénesis y fue un excelente día un buen día yo soy inés cuídense estamos en contacto bye